Vamos a ver, tú has puesto. 16, 1, 16. ¿Vale? Y has puesto 1. ¿Por qué crees que se cometen estos errores? Si tú sabes que 16-16 es 0. Vamos a concentrarme. Vamos a aprender a concentrarme un poquito. Tú también, tú también, tú también, Rafa, tú también. Con un folio, un papel. Con un folio y un papel. Con un folio y un lápiz. Hacéis un cuadradito. Y empezáis a rellenarlo de puntos. Punto bordo, punto del lápiz. 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 ¿No te liamos? Punto bordo, punto del lápiz. ¿Qué me estás liando? ¿Qué? ¿En qué te estás liando? En la de aquí. ¿En hacer un títico en un cuadrado? Punto bordo, punto del lápiz. 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 Vamos a mover. Voy a hacer. Punto bordo, punto del lápiz. 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 Otro Punto borde, punto el aire 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 ¿Habéis pensado en algo más? Mientras estabais haciendo esto ¿En qué? En eso y en... Porque no está... Ya hay nada, ya he pensado en punto gordo Ese es el problema, que piensas por qué Haz las cosas, no pienses por qué Hazlo, punto gordo ¿Qué tienes que hacer? ¿Punto gordo y punto de gaito? Yo solo he pensado en punto gordo y punto gordo Y te centra en lo que tienes que hacer Ya está No hay nada más en el mundo ¿Qué hay más? Aparte de los puntos gordo y los puntos del gaito ¿Qué hay más? No hay nada más Mientras lo estás haciendo no hay nada más Cuando llegas a ese estado es que Estás concentrado, cuando no hay nada más Entonces esto Como cualquier otra cosa parecía Son ejercicios de concentración Simplemente está En lo que se está haciendo Normalmente está aquí y ahora No en otro sitio No... Hay que ver lo que hice ayer Ni lo que voy a hacer mañana Lo que estoy haciendo ahora Aquí Ya está Y no hay nada más No hay nada más No hay nada más Eso es lo más importante Esto no es importante Lo que es importante es que tú Estás concentrado ¿Vale? Eso es lo importante Mientras estás haciendo esto Concentrado Cuando te hagas hacer un problema matemático Vas a estar concentrado Y hay menos probabilidades que te ocurran estos errores Porque esta es lo que estás haciendo Cuando tú haces 16 menos 16 Estás pensando en el 16 No estás pensando en terminal ejercicio Estás pensando en esto ¿Vale? Porque si no piensas Si piensas en esto Tres terminal ejercicio Te equivoca por el camino Y al final el ejercicio está mal Yo para llegar aquí Que es mi objetivo Me tengo concentrado Lo estoy haciendo ahora Para hacerlo aquí Y luego Cuando llegue Ya llegaré Pero ahora es lo que estoy haciendo ahora No lo que me hace mañana Es lo que hice ayer Ni lo que tengo que comprar en el mercado Lo que estoy haciendo ahora ¿Vale? Más ejercicio de concentración A ver, mirar rincón aquí Arriba Y ya está Y mirar ¿Cómo? Que no puedes mirar rincón aquí arriba Y ya está ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Ahí está Ahí está Ahí está el problema Que pensáis en el ¿Para qué? ¿O por qué hago las cosas? En el horno Es muy divertido Estar en una habitación solo Antes de que llegue gente Y ponerte a mirar rincón Y todo el mundo Te va a mirar y va a decir Lo que estás haciendo Y no contentas ¿Concentrado? Simplemente estar Totalmente concentrado ¿Enbobado? No, no embobado El embobado es cuando Sí, embobado No estás pensando en nada El objetivo Que dicen los psicólogos Los que saben Yo no sé nada de esto Es evitar que en la mente Entren pensamientos distractores Pensamientos distractores Son pensamientos que salen de pronto Que salen Y tú no lo puedes controlar Y te Te molestan En lo que estás haciendo Por ejemplo Uy, que tengo que ir a comprar Un libro a la papelería Te acuerdas de pronto No te molesta lo que estás haciendo Estar centrado en una cosa nada Y quitar Problemas de la mente ¿Vale? Y eso lo tenéis que hacer Cinco minutitos al día Está concentrado Y os va a ayudar A estar más concentrado E equivocar a un poco Y a tener más tiempo Con otras cosas ¿Vale? ¿Vale? Yo no le Ibrahim No le doy a la muerte Gracias.